Muy buenas, estimados seguidores. Hoy vamos a comentar cuatro formas de perder el subsidio, tanto el asistencial como el de mayores de 52 años. Muy codiciado este último porque, además de la ayuda económica, tiene aparejada una cotización a efectos de la futura pensión de jubilación que este año 2024 es de 1.653,75 euros. Este subsidio, para mayores de 52 años, puede cobrarse de forma ilimitada hasta la edad de jubilación, es decir, puede cobrarse durante años, mientras se cumplan los requisitos, y no se incurra en ninguna de las circunstancias que voy a comentar en este vídeo y que pueden provocar la pérdida del subsidio, a veces reversible y otras veces irreversible. Si quieres ver más vídeos como estos, suscríbete a mi canal de YouTube, es la mejor forma de ayudarme para seguir creciendo. Y si quieres más información sobre tu futura jubilación, tienes disponible y a la venta en Amazon mi libro De cara a la jubilación, un manual completo con información sobre todas las modalidades de jubilación existentes en España y algunos consejos para mejorar tu futura pensión de jubilación. La primera forma que vamos a comentar en este vídeo de perder el subsidio para mayores de 52 años es probablemente la más temida por sus beneficiarios. Superar el límite permitido de rentas equivalente al 75% del salario mínimo interprofesional. Este año 2024, quienes cobran el subsidio no pueden tener rentas superiores a 850 euros con 50 céntimos mensuales y en importe bruto. Determinar qué cuenta y qué no cuenta a estos efectos de rentas del subsidio y determinar cómo cuenta cada tipo de renta es un asunto harto complicado. Rendimientos presuntos sobre el capital mobiliario e inmobiliario, herencias, plusvalía por la venta de un inmueble, plusvalía por el rescate de un plan de pensiones, inversiones en acciones, dividendos, etc. Todo esto tenéis que analizarlo individualmente de acuerdo con vuestro caso particular. Pero estas situaciones pueden determinar que se supere el límite de rentas permitido y que, por tanto, no se tenga derecho a cobrar el subsidio, bien sea temporalmente o indefinidamente hasta que se recupere el nivel de rentas permitido para volver a reanudarlo. Efectivamente, si se supera de forma temporal el límite de rentas, por ejemplo, porque se ha vendido un piso, pero se recupera el nivel por debajo del 75% del salario mínimo en los 12 meses siguientes, es posible reanudar el subsidio por desempleo. Para ello, es importantísimo comunicar al Servicio Público de Empleo, al SEPE, en el momento en el que se supera el límite de rentas esta circunstancia o como muy tarde hasta que se efectúa la siguiente declaración anual de rentas. Ya sabéis que todos los años hay que comunicar las variaciones de rentas al Servicio Público de Empleo, en caso contrario, se suspende el subsidio. Si se produce esta comunicación en tiempo y forma, es posible suspender el subsidio y reanudarlo posteriormente, cuando dejan de superarse las rentas permitidas por el SEPE. Pero, si no se comunica este hecho, la superación de rentas, se entiende que ha existido una ocultación y eso se considera una infracción cuya sanción es la extinción definitiva del subsidio para mayores de 52 años, lo cual es una circunstancia mucho más trágica. Por tanto, es muy importante que, tan pronto se supere el límite de rentas permitido, se comunique al Servicio Público de Empleo Estatal. Hay varias formas de hacerlo. Puede hacerse por internet o puede hacerse presencialmente en una de las oficinas del SEPE. Trabajar es la segunda forma de perder el subsidio para mayores de 52 años. En principio, el trabajo por cuenta ajena y a tiempo parcial, es decir, con una jornada inferior a la del tiempo completo, puede ser una media jornada o 10 horas a la semana, por ejemplo, es posible compatibilizarlo con el subsidio para mayores de 52 años. Ahora bien, este se reduce tanto en su cuantía como en su cotización proporcionalmente según la jornada trabajada. Por ejemplo, si se trabaja a media jornada, un 50% en comparación con un trabajador a tiempo completo, el subsidio se reducirá un 50% y también se reducirá en la misma medida la cotización. En cuanto al trabajo a tiempo completo, es posible compatibilizarlo con un 50% de la cuantía del subsidio en virtud de un plan de fomento de empleo que existe actualmente. Eso sí, durante esta compatibilización no se cotiza de cara a la jubilación. Y en cuanto a los trabajadores por cuenta propia, es decir, autónomos que estén cobrando el subsidio por desempleo pero quieran darse de alta en el RETA porque quieren desempeñar una actividad económica, deberán suspender necesariamente el subsidio porque es incompatible con el alta como autónomos. El subsidio se suspenderá en este caso durante un máximo de 5 años y podrá reanudarse si se cesa en la actividad económica, es decir, si se dan de baja como autónomos antes de los 5 años desde el inicio de su actividad. Podrán reanudar el subsidio sin ninguna condición si se dan de baja como autónomos antes de 24 meses desde el inicio de la actividad y existirá una condición si se dan de baja posteriormente a 24 meses. Esa condición es que cumplan con los requisitos del cese de actividad. Unos requisitos bastante complejos que os dejo en un artículo en la descripción de este mismo vídeo. Eso sí, deben optar entre la prestación por cese de actividad en la mutua o reanudar el subsidio para mayores de 52 años. No pueden primero cobrar el cese de actividad y luego reanudar el subsidio. Es necesario elegir entre una u otra opción. La tercera forma según la cual el SEPE puede quitarte el subsidio por desempleo o el subsidio para mayores de 52 años es viajar al extranjero. Cuando uno cobra el subsidio tiene la obligación de búsqueda activa de empleo y de compromiso de actividad, es decir, estar a disposición del mercado laboral por si surge alguna oferta de empleo compatible con sus características profesionales que el beneficiario del subsidio esté obligado a aceptar. Por ese motivo, cuando se viaja al extranjero es obligatorio comunicarlo al Servicio Público de Empleo Estatal, al SEPE. Si se viaja por un periodo inferior a 15 días, el subsidio se mantiene. Si se viaja por un periodo superior a 15 días, pero inferior a un año, el subsidio se suspende y cuando se regresa a España es posible reanudarlo. Y si se viaja por un periodo superior a un año, el subsidio se extingue y no será posible reanudarlo hasta que se dé una nueva situación legal de desempleo. Un despido, un fin de contrato temporal, una extinción de las que contempla la ley, etc. La no comunicación al SEPE del viaje al extranjero se considera una infracción y supone la extinción del subsidio para mayores de 52 años. Y la cuarta y última forma de perder el subsidio que voy a explicar en este vídeo es que se reconozca a su beneficiario alguna pensión, por jubilación o por incapacidad permanente, total, absoluta o gran invalidez. En el caso de la jubilación, es suficiente cumplir la edad ordinaria de jubilación para que el SEPE mande una carta a casa del beneficiario indicándole que se extingue el subsidio por ese motivo y que si quiere jubilarse con fecha de efectos al día posterior de la extinción del subsidio, puede hacerlo solicitando al Instituto Nacional de la Seguridad Social la jubilación en un plazo máximo de tres meses. Ahora bien, la edad ordinaria de jubilación será distinta dependiendo del tiempo que ha cotizado cada persona durante su vida laboral. Este año 2024, si se han cotizado más de 38 años, es posible la jubilación a los 65, pero si se han cotizado menos de 38 años, no es posible la jubilación ordinaria hasta los 66 años y seis meses. Hasta esa edad de jubilación, el SEPE no podría extinguir el subsidio para mayores de 52 años. Incluso, si se cumple esa edad de jubilación, pero el beneficiario del subsidio no ha cotizado lo suficiente para jubilarse, existe una excepción y el SEPE deberá continuar pagando ese subsidio por desempleo. Y con esto ponemos punto y final al vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido. Si tenéis alguna duda, podéis plantear a través del buzón de consultas de www.elpensionista.es. Y con esto me despido de todos vosotros, os mando un afectuoso saludo y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.